México ganó la segunda medalla de oro en doble par cortos femenil peso ligero. Twitter arroba con ADE, México ganó tres medallas de oro y una de plata en la jornada sabatina en las competencias de Remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, realizadas en el lago Calima Darien. La primera presea órea de la delegación mexicana en Remo la obtuvieron en doble par cortos varonil peso ligero con tiempo de minutos con la embarcación tripulada por Alan Armenta y Alexis López. México ganó la segunda medalla de oro en doble par cortos femenil peso ligero con tiempo de minutos con el bote tripulado por Fabiola Núñez y Kenia Lechuga. La presea de plata se logró en doble par de remos cortos varonil con el bote de Diego Sánchez y Juan Flores al cruzar la meta en segunda posición, superado por el de Cuba con Jesús Rodríguez y N.G. El Furnier con minutos. Para concluir la jornada sabatina en Remo realizada esta mañana, México obtuvo su tercera medalla de oro en dos remos largos femenil con Fernanda Ceballos y Maite Arrillaga, con tiempo de minutos. Con estos resultados, México encabeza el cuadro de medallas en Remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, con tres de oro y una de plata. Con información de Notimex JLR Seguir leyendo. Olvidan a niño de tres años en autobús y muere de calor. ¡Gracias! ¡Gracias!